Hola, y sean bienvenidos a un episodio más de Legend of Zelda Breath of the Wild. Vamos a hacer algunos santuarios, los que están aquí en el Hyrule Field, que se llama esta área, para poder avanzar más y abrir el mapa. De hecho, ya estuve marcando algunos puntos que vi desde aquí, pues básicamente va a ser marcar esto, esto de aquí, y llegar a esta zona donde están los hornos, los pajarines. Así que, si nos da chance esto, porque lo vamos a hacer después, porque en esta zona de aquí se encuentra la espada maestra. Bien, llegamos al santuario. A ver, que nos toca aquí. Ok, un gran poder se llama esto. Vamos a intentar. No sé si de aquí. Así. O bueno, no sé si sea un poco así. Creo que el truco aquí está en detenerlos. Listo. A ver, esto. A ver. Listo. Y creo que ya fue todo. De hecho, las espadas no creo que me las vaya... Bueno, sí. Me las llevo. Abro el cofre. Papá de la serenidad. Porque ya tengo una de esas, pero voy a descartar este y me voy a llevar una de la serenidad. Ah, pero esta es de espada. Por eso es muy grande, ¿no? Ah, sí, es más como un mandoble. Bueno. Continuamos. Que lo cofre. Bueno. Creo que es de caballero. Vámonos así. A ver, a ver. Lo que me importa en estos guardianes son las partes. Estas partes son bien... Bueno, no bien complicadas de conseguir. Pero tienen su chiste. Vean. Ok, creo que ahí era paralizar eso. A ver. ¿Esto qué es? Es pegarle con fuerza. A ver. Otra vez. Listo. Excelente. ¿Y aquí qué hay? Núcleo ancestral. Siempre es bueno. Bueno. A ver, a ver. Creo que ya le dimos la vuelta a esto. Ok. Ok, de aquí es sencillo. Tengo que quemar eso, oprimir esto y paralizar eso. Entonces. Ahí están. Creo que salió diferente en mi mente. O bueno, es oprimirle en el momento justo, quizás. Ándale. Ándale. Y apenas alcanzó el inmóvilis. Y de aquí me suprimiré esto. Paralizar esto y darle con todo. Listo. Y... ¿Qué más? Llegamos. Excelente. Ah, un orbe más. Creo que ya tenemos siete. O algo así. Listo. Llegamos a la cima. A ver. ¿Qué más hay? ¿Qué más descubrimos en este mapa? Realmente nada más es la imagen, pero... Te ayudo a ubicar estructuras. Excelente. Excelente. Y ahora descargar el mapa en la tableta. Yo no pienso hacer todas las torres, de verdad. Nada más las que ocupo. Igual ahorita voy a ver si llego con los Orni y ya se acabó todo. Porque... Tiene falta aquel pedacito del mapa. Pero por lo menos lo importante y ya están. Realmente el juego sí te recompensa por otras cosas. O sea, por descubrir partes del mapa. Allí hay otra. Pero yo me dirijo hacia allá. Es el hielito. Entonces... Puedo continuar. Otro santuario más. Ya aquí el que está cerca de los caballos. Vamos a ver qué hay aquí. Y vemos si llegamos a la torre de acá. De la región de... El hielito. Ok. Hice el momento adecuado. Metálico. Hmm hmm. 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 ¡Suscríbete! El detalle es que tengo que moverla, pero en el aire, y dispararle una flecha seguramente. ¡Ah, no! No, si era así, nada más es dispararle una flecha, o varias más bien. Ah, creo que se me rompió el arco. Espero que aguante. El lente. Ok, aquí... Esto pasa. Ah, bueno, la entrada es por allá. Según yo, aquí es saltar. O bueno, no. Bueno, se resolvió bastante sencillo. A ver, y ya con esto voy a tener... ...7 orbes, ok. Excelente. Esto lo ocupo un par más para la espada maestra. Y ya con esto la podemos sacar. Pero ya después de hacer... ...lo del pajarín. Ok, ya vi el ojo. Con eso debería poder trepar Jan. Excelente. ¡No, no, 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 Bien, llegamos a la cima Ok Y aquí ya empieza a hacer frío Así que aquí podemos acercarnos más a A la zona del pajarín Que creo que sí El chiste de ahí es que tienes que pasar por un puente Lo bueno es que de aquí ya podemos ir a varios santuarios Que están muy arriba, la verdad Y bueno, cuando empezamos a la bestia divina Creo que es el punto más alto de Hyrule Y entonces de ahí podemos Movernos, creo yo, más fácil Estaré ya que nos den el mapa para llegar Creo que ya vi un puente, según yo, mis cálculos Sí Ya alcancé a ver el sendero Se hace frío A ver Ya vamos a llegar Ok Ya ahí rugió La bestia divina Como cada vez que nos acercamos Por alguna extraña razón Se le ocurre hacer su ruido Peculiar Pero bueno Allá está A ver ¿Qué estáis? Bien ¿Qué estáis? Bien No 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 bueno ya llegamos hasta que haga el santuario ahí consigo vidas bien aquí está el santuario hay que hacerlo rapidísimo ok dice molinos de viento ok según yo no vas a mover esa parte de allá el punto es de hacerlos girar todos mira si son de hileras la regla es que este gira para acá estos giren para allá este gira hacia acá y creo que ahora me faltó uno me agrae algo que no estoy viendo aquí estos están bien creo que ya vi cuál es el error y este ya sería el último sí excelente me agrada como Link se queda en el aire así como de eh bueno por ahí debe haber un cofre pero bueno ya no importa ya este sería mi octavo símbolo y ya puedo canjearlo por vidas bien ahora a rezarle aquí quiero vidas excelente y otra vida excelente según yo ya son 13 si matamos ahorita la bestia divina nos van a dar otra más bueno derrotamos a la ira que es realmente lo importante de hecho me gustaría ver dónde está la tienda de aquí está de ropa porque necesito cosas para el frío que vamos a ir a la parte muy fría mil creo que necesito vender cosas que voy a la tienda a vender cosas rápidamente a ver te vendo algo muchacha a ver este tenemos muchos vamos a venderlas todas no sé cuánto eran eran como mil seiscientos algo así necesito irme con algo de rupias en los bolsillos porque luego ocupamos cosas con eso quien diga que no sirven los amibos está hablando mal que de hecho no sé del nuevo tears of the kingdom si van a tener funcionalidades con los amibos o algo así porque no han anunciado nada bueno han anunciado más el amigo de link pero han anunciado más amigos espero y yo que si anuncien más cositas la verdad seguimos subiendo por aquí debe estar el jefe pichón creo que con él debiste vamos a hablar creo que es él ándale será posible el artefacto de tu cadera es nombre este con el patriarca así es ok cuéntame más ok está herido ahí güey entonces necesitamos buscar listo ya llegué la zona de entrenamiento excelente ok tengo que llegar hasta allá ok ya empezó a recordar cosas ok a ver ahora que recuerda impresionante no no hacen falta alas para apreciar tal proeza he perfeccionado la técnica de crear corrientes de aire ascendentes mi nivel de maestría es inigualable incluso entre la tribu Orni con todos mis talentos estoy seguro de que podremos derrotar a Ganon sin mayores dificultades es más no sólo destaco por mi dominio del arte del vuelo sino que además y te lo digo con sinceridad en toda la aldea no hay arquero más diestro que un servidor y sin embargo mi cometido no es más que apoyarte a ti todo por el simple hecho de que llevas esa espada tan ridícula en la espalda que gran estupidez ay perdón veo que te ofendí si quieres te reto a un duelo y lo solucionamos pero dónde ah sí qué te parece ahí arriba ahí arriba de la base divina bueno claro claro no eres capaz de llegar tú solito te llevo ok bueno desapareció supongo que también murió así que creo que sí ganó ganó más bien hasta casi mata a link más bien te quedaste ajá se quedó trabado el muchacho aquí un niñito ok ok de aquel lado justo hay otro santuario por aquel lado creo que si salto por acá puedo llegar allá a ver a ver a ver ya vamos llegando al santuario que está aquí cerca pues vamos a resolverlo igual para tener más orbes igual ya ocupamos los que necesitamos pero nunca está de más tener más estamina o vida que ahora sí me voy a ir más estamina la verdad ok vientos oscuros ocultos perdón vientos ocultos perdón ya ando medio cansado de tanto recorrer Hyrule así que creo que sí le di el detalle es que hacerlo del slow motion gasta bastante estamina y casi se caen los resortes aquí que hay a ver unos rupias que bueno porque ocupaba dinero también lo bueno es que traje la ropa porque toda esta zona es fría bueno no esta zona aquí dentro del templo aquí está relativamente calientito pero oh me refiero a que está esta zona de aquí de como se llama tabata o algo así si es este un poquito fría y ya de aquí creo que de aquí había algo de este lado ah sí 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 hay otro ventilador allá pero se llamaban vientos ocultos porque había un ventilador oculto no subí bien ahora sí otra vez de aquí ya llegamos zona de entrenamiento según recuerdo es aquí arriba y es aquí el pajarín que está allá entrenando obviamente así no nos pide nada más teba el guerrero orni no sé quién eres y la verdad tampoco me importa no ves que estoy ocupado ok está con su arco si quieres estoy ocupado déjame ayudarte vengo por Medo un momento me llamo el link ok 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 se supone que es amigo del que se murió de Revali entonces supongo que aprende algo a parís de sus técnicas entiendo bien bien ok 5 blancos en 3 minutos vamos ok ok te quedo trabado ok chau se quedó trabado creo para mostrar el reloj no hizo nada oye nada mal ok sigue así muy bien vamos solo falta uno aquí hay muchos perfecto fue sencillo la verdad creo que no dure ni 10 segundos igual que en la vida real a ver ajá ok hay un arco especial a ver si tengo lugar para arcos sí justamente tengo lugar para uno pero bueno creo que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy porque ya toca la bestia divina pero ya en el próximo episodio bueno nos vemos muchachos cuídense adiós espero que les haya gustado este video ya estamos a punto de terminar ya de aquí vencimos a la bestia divina y nos vemos por gano así que nos vemos muchachos adiós bye 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 ¡Gracias!